El día de hoy ha sido anunciada una nueva serie de Dragon Ball para el año 2024 y algunos youtubers y también streamers muy importantes y también fans de este anime lo puede ser por ejemplo el propio TheGrefg, han comentado y reaccionado a el anuncio de esta serie vamos a estar viendo porque Dragon Ball hoy ha estado en tendencias esta serie que se llama Dragon Ball Daima en la que hemos visto un pequeño trailer de 50 segundos aproximadamente en la que vemos a un Goku pequeño y a muchos personajes en miniatura vamos a estar viendo que comentan, por ejemplo tenemos aquí a JesusTV que es uno de los youtubers de Dragon Ball dice lo siguiente, todo lo que debe saber de Dragon Ball Daima se presume que será un serio homenaje por los 40 años de Dragon Ball se desconoce la cantidad de episodios algunos de los mejores animadores de Dragon Ball formarán parte del proyecto por lo que se espera que tendrá una animación de máximo nivel Akira Toriyama está muy involucrado, muchos guiños a Dragon Ball GT y el clásico Dragon Ball, se estrenará en otoño de 2024 ok seguimos viendo mira por ejemplo Danikyo que para los que no sepan es un youtuber que hace como que criticas algunos juegos sus opiniones etc yo veo su canal de vez en cuando y aquí comenta lo siguiente mejor hubieran adaptado la saga de Moro porque la realidad es que hay muchos fans de Dragon Ball que querían que la serie no fuese pues esta sino la saga de Moro o sea la continuación de Dragon Ball Super el torneo del poder porque recordemos que después del torneo del poder sigue la saga de Moro este villano con cuernos que por aquí lo pueden ver a ver si lo encuentran por aquí sin embargo algunos han llevado una gran desilusión al darse cuenta que ha sido pues un Dragon Ball distinto este vendría a ser la saga de Moro vamos a ver porque también TheGrefg ha comentado TheGrefg ha puesto un tweet nada más y como ya muchos saben TheGrefg es muy fan de Dragon Ball o sea TheGrefg ha subido a su canal reacciones a Dragon Ball Super y mil cosas más él solo ha puesto esto de aquí esa perra mamada que a TheGrefg parece que no le ha gustado el anuncio parece que a TheGrefg no le ha gustado el anuncio de Dragon Ball Daima ¿no? no le ha gustado el anuncio no ha comentado mucho más pero si no le ha gustado el anuncio no le ha gustado ¿quién es más? este de aquí Dragon Ball Daima así se llamará la nueva serie de Dragon Ball que se estrenará en 2024 está al mando de Akira Toriyama y veremos nuevos personajes y todos en forma de niño ahí está y bueno vemos en general mucha gente comentando el tema ahí está el anuncio miren por ejemplo este canal de TheTopComics que muchos lo ubican porque creo que sube algunos videos sobre también me acuerdo de Marvel así es mira aquí tiene su fotito yo también lo veo ese canal siempre cuando está a punto de estrenarse una película de Marvel pues se hacen más virales estos canales de informar sobre las filtraciones y lo que se va a pasar en la película en resumen bla 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 pues también va a comentar lo siguiente la nueva serie de Dragon Ball llamada Dragon Ball Daima no es lo que muchos esperaban comenta pues sí creo que muchos han llevado una gran desilusión y ahí está ahí está ¿Quiénes más? ok tenemos ahí a más gente hasta ha sido un anuncio de hace tan solo unas horas ¿no? pero sí vemos que en su mayoría o son tweets que te informan de la serie o tweets de personas que no se lo esperaban o más gente que no les gusta no les ha gustado la la idea el anuncio básicamente todos son anunciando la nueva serie en la serie aquí no es el rey de Dragon Ball Daima la animación está bastante bien pero el hecho de hacer a todos los personajes niños sinceramente no sé si me gusta o no ¿qué os parece a vosotros? no lo sé no lo sé Rick pero ahí está ¿no? seguramente ya en YouTube algunos vayan a ir como que estuviendo sus opiniones ¿no? al respecto es muy común pues ver esto fans de Dragon Ball fans de Dragon Ball be like esto lo están haciendo con IA seguramente con IA este Dragon Ball GT es real mi pregunta es ¿esta serie va a ser Kano? no creo ¿verdad? porque estamos hablando que esta serie o sea ¿cómo puedes hacer que siga esto después de la saga del torneo? o sea ¿cómo vas a hacer para que también para que esté en la misma línea temporal que la saga está de Moro que la saga está del Black Freezer que ya ahí me perdí no sé qué más sucedió pero la gente que es fan del anime sabrá perfectamente todo de inicio a fin ¿no? de Dragon Ball ya está mucha gente comentando guiños a Dragon Ball GT una serie que tampoco que no es Kano y más cositas ¿no? pero en parte algunos te seguro que algunos fans así de Dragon Ball pero estos que siguen Dragon Ball me refiero desde el Z y que lo han visto super y que lo van a ver este no les ha gustado mucho la idea ¿no? por ponerte un ejemplo Vegetta Vegetta el de YouTube ¿no? no crees que el Vegetta el Dragon Ball Vegetta si te sientas en la me por ejemplo a él no le gustó la idea de Dragon Ball Super ¿no? así que puede que siga esa misma ese mismo patrón ¿no? de que a los que no les gusta Dragon Ball Super porque dijeron que es muy infantil y bla 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 pues tampoco les guste la idea de un Dragon Ball Daima ¿no? y ahí está lo que le falta a Dragon Ball de Kira Toriyama es saber cuando frenar la necesidad de subexplotar la serie es el peor daño que el propio autor le puede hacer ya lo vimos en Assassin's Creed y las consecuencias que traen aquí lo que dice es cierto si no me equivoco la historia de Dragon Ball es Dragon Ball Z es un exitazo le insisten a Kira Toriyama que siga la serie a tal punto que hubieron tres sagas la de Freezer la de Cell y la de Majin Bug ¿qué pasa después? Kira Toriyama dice ya no voy a seguir con la serie pasan los años creo que Toriyama tiene una deuda y la única forma es otra serie de Dragon Ball la convencieron película la película es muy apoyada esa de Dragon Ball está la batalla de los dioses luego la resurrección de Freezer y ya luego la serie la serie un exitazo te guste o no tuvo muy buenos números y por eso han sacado más y más y más y más y más y más y más wow ¿qué opinas? ¿qué opinas tú? esas fueron algunas opiniones aquí en Twitter de algunos youtubers y parece ser que la mayoría no está de acuerdo y más y más Gracias.